Perfecto. Hola, buenos días. Estamos en la sesión. Estamos en la sesión de... A ver Evaluación y análisis de los juegos motores. En esto de la evaluación y análisis de los juegos motores, el tema 4, y es un tema bastante diferente a como habitualmente podéis pensar que puede ser esto de la evaluación de los juegos motores. Pero ahí, y el análisis de los juegos motores. Pero ahí, pues vamos a dar una idea de cómo va esto. Bien, como siempre estamos aquí los profesores Andrés y Belén. Y el esquema del tema es este. Primero, una justificación y objetivos del tema. Después tenemos una introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores. La evaluación y análisis de los juegos motores en función de determinadas formas de evaluarlos. Y luego hablaré de la planificación y presentación y diseño de mecanismos y la implementación dinámica y desarrollo de alguna forma de evaluación. Y luego, cómo es el resultado y la experiencia de los jugadores del juego motores. Esto está también relacionado con los perfiles de jugadores, que ya hemos visto los diferentes perfiles. Y, como siempre, todos estos temas van a tener una parte que es la... Abrimos la ventana en ese caso, pero es que no vamos a oír nada. Actualización, la evaluación y el análisis de los juegos motores. O sea que siempre tenemos que intentar actualizarlos y evaluarlos para seguir progresando. Y, bueno, la referencia. Justificación. Bueno, esto es una foto del año pasado realizando el juego hipopótamo o cocodrilo zagabora. Y cuando veis esto, en general, si estuvieseis en, no sé, en unas clases que alguien va a evaluar os dirán, Dios mío, qué jaleo lo que se ha formado ahí. Esto es un lío total. Desde luego, en aquella época que lo hicimos, yo pienso que será como el 10 o algo así de marzo, desde luego, medidas COVID no estábamos siguiendo. A ver. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que aquí, os dais cuenta, no se ve demasiado bien, pero a ver, a este que está riendo. Otros que están, bueno, aquí unos con cara de hechos polvo, eso os lo aseguro. Con cara de que lo están pasando mal porque hay estas cosas que pasan, ¿no? Cuando estamos jugando ahí a juegos, os desinhibís, daros cuenta que aquí están unos cogiendo a otros ahí por el brazo, por esto. Siempre luego hay algún bromista por aquí que para que estos no ganen le está bajando el pantalón al otro de al lado. O sea, todas las cosas que os podéis imaginar, ¿no? Además de que cuando ves que todo este barullo que hay aquí, cogiendo las bolas, que era como inicialmente estaba, que es como en el juego, hipopótamos traga bolas. Bueno, esta ya es la tercera o cuarta adaptación que tengo del juego porque la primera venía de cada lado de la pista. Entonces, era una locura controlarlas. En esto ya nada más que lo hice para que viniesen de un lado de la pista. Bien, pero había un follón y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se forma este lío, hay uno que se mete la bola por la camiseta, el otro el disco por ahí para llevarse más, ¿no? O sea, las típicas cosas que dices, como hay mucho barullo, pues no se nota y entonces es un lío. Bien, este año no lo hemos hecho así. Este año, ¿cómo lo hemos hecho? Cada uno iba a separar uno. Y no era por medidas COVID, ¿eh? O sea, de verdad que no era por las medidas COVID. Era, pero al mismo tiempo podía valer, ¿no? Era porque era más fácil controlar y evaluar cuánto cogía cada uno. Y así, aunque parezca una tontería, dice, ¿ese juego? Pues lo llevo evaluando varios años de cómo va funcionando en los diferentes esos. Y dice, anda, pues funciona mejor cuando lo hacemos uno a uno porque controlamos todo, sabemos cuánto hacen. Aún así, en muchos casos, los jugadores, pues no sé, el grupo es dispar. Y no sé, pues si, por deciros, unos que están en un mismo grupo, que uno es muy grande y otro es muy pequeño, pues cuando le toca coger el grande al pequeño, vale, es muy fácil. El grupo va perfecto, pero cuando tienen que coger el pequeño al grande, la cosa ya va más difícil, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, pues luego funcionará mejor, funcionará peor. Pero aseguro que en este tipo de juegos lo que mostramos es que todos, unos se ríen, otros están ahí más contentos que nada, otros ya se vuelven locos aquí y dices, joder, esto. Hemos venido aquí a la facultad y estamos haciendo un juego que es que esto es como una pasada. O sea, en general, lo mismo ocurre en este tipo de juegos, que es parecido, esto era un tres en raya, esto es un tres en raya por equipo. Ayer jugamos un tres en raya aburrido como los caballos de madera, no me acuerdo quién lo hizo, en qué grupo, era por la tarde. Si lo estás oyendo, lo siento, pero hay que modificar más cosas de juego. Y la cuestión es que aquí, por ejemplo, lo veis como están, pues parecido a como están haciéndolo aquí, el mismo tipo de transporte. Entonces, tú evalúas que en el juego motor de tres en raya, como ocurrió ayer y en otros juegos, de los, a lo mejor, 15 minutos que podía durar el juego, si estamos haciendo el típico juego en el que uno deja el elemento que tiene que poner para jugar a tres en raya y están en fila, 8, es que algunos ni en la primera vez que se ha jugado llegan a moverse, lo que significa. Como luego, ahí tengo un ejemplo por ahí, en el que de los 15 minutos que dura el juego, ¿cuánto tiempo ha hecho carrera uno? 28 segundos. Dice, es una pérdida de tiempo total. ¿Qué es lo que yo quiero? Si nosotros estamos viviendo en una sociedad que necesita cada vez más actividad física, yo lo que quiero yo, como profesor, Andrea, aquí y en mi juego, que de los 55 minutos de clase que vaya a tener cuando estéis en un instituto, en un centro, ¿cuánto quiero que tengas de actividad física? 65. Son los 5 de bajar y los 5 de subir. Desde la clase al patio, ¿vale? Que también lo hagan corriendo. O sea, no que sea poco tiempo. Entonces, eso viene pues de evaluar cosas y te das cuenta que si no lo evalúas, ah, sí, el juego es muy divertido, ah, qué bien, ¿a quién se le ha ocurrido esto del 3 en raya? La primera vez que la gente jugó al 3 en raya, este es un juego excepcional. Excepcional, no. Lo que veía es a uno jugando, bueno, a dos jugando y a 14 mirando. Cuando yo qué quiero, que los 14 estén haciendo cosas. ¿Qué consigo con esto? Pues que cada vez que tengan que llevar el S, todos estén participando. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un ejemplo como otro. Pues son cosas que vas evaluando, vas viendo y van mejorando los juegos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que para poder evaluar, lo fundamental es que tenemos que conocer diferentes formas de medir para medir, evaluar los juegos, analizarlos. Eso es el objetivo, pues conocer diferentes formas de medir y luego valorar la importancia de la evaluación de los juegos motores para poder mejorarlos. En muchos casos, nadie, o sea, nadie se plantea ni evaluar en los juegos en sí, ni evaluar con juegos, ¿no? Cuando es muy interesante, por ejemplo, si yo quiero evaluar, como se puede hacer en muchos casos, en el juego que vosotros hicisteis de los paquetes, yo puedo evaluar si las personas que están participando están jugando a los juegos motores, al juego motor ese de los paquetes y se enteran bien del juego. Esto quiere decir que en juegos colectivos, en los que hay movimientos de jugadores, le va a ser fácil jugar, pero si hay algunos que no se enteran cómo es el cambio de error y la dinámica de juego, quiere decir que a lo mejor para deportes individuales pueden ser buenos, pero para deportes colectivos le va a costar mucho trabajo porque no se entera de la dinámica de movimiento de los jugadores, ¿vale? Igualmente, eso es cómo evaluar el juego, cómo utilizar el juego para evaluar cosas, pero se puede utilizar también por eso, evaluar en sí el juego como antes hemos visto. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos en todo esto? Pues tenemos un problema un poco grave, difícil de solventar, pero cada vez hay más cosas y es la métrica. ¿Qué es la métrica? Pues que necesitamos formas de medir las cosas, de las cosas que se producen en el juego, de las cosas que se producen en el juego. ¿Cuánto han recorrido? ¿Cuánto han hecho? No sé. Lo que sea que han hablado, tú dices, a mí me gustaría tener un juego y tener una aplicación o formas de medir en los que yo viera en los que yo viera que se puede analizar todo. Yo quiero saber qué es lo que dicen los jugadores entre sí. Fijaros que vosotros estuvieseis jugando un juego y fuésemos capaces de analizar todo lo que habláis entre vosotros. Flipante, ¿no? Flipante, ¿no? Que además fuera que pudieseis saber cuánto tiempo de verdad estás haciendo determinada actividad. Dices, ¿eso se podrá hacer? En los videojuegos en todos lo hacen, que lo sepáis. Cuando estés jugando un videojuego, saben cuánto tiempo estás jugando en una pantalla. ¿Por qué esa pantalla la has desechado? ¿Por qué va a un lado? ¿O por qué va al otro? Entonces, sé que es muy complejo que en los juegos que vamos a hacer nosotros podamos tener todo ese tipo de evaluación, pero es fundamental que a lo mejor en juegos concretos vayáis evolucionando y teniéndolo en cuenta para ponerlo dentro de los juegos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que esos juegos vayan mejorando y lo hagáis mejor. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros no tenemos los medios que tienen pues cuando vosotros estáis jugando al Call of Duty y vosotros estáis, mira, mira, que por allí hay un francotirador, eh, mira a la izquierda, sube, sube, ponte encima del coche, no, métete dentro, pasa detrás, tal. Allí ahora, cuando salga de la casa, tira una granada. Todo eso estáis jugando, pero eso lo están grabando y lo están sincronizando con el juego. ¿Qué significa? Que tiene una evaluación real de qué es lo que ocurre en cada juego. Entonces, así, cada vez saben cuáles son los jugadores que más les gusta, cuáles son jugadores que lo han dejado por lo que sea y dicen, vamos a intentar captar a esos jugadores. O cuáles son los jugadores que compran más este juego. Todo. Conocen todo de vosotros. Y hubo incluso, hace unos años, que lo quitaron del mercado, ese, esos modelos, que querían saber qué hacían los usuarios de esas televisiones, qué hacían los usuarios de las televisiones en, en, en su casa, con la televisión, ¿no? Y utilizaban. Y entonces, pusieron cámara y audio y grabaron todo lo que ocurría en los salones de las casas, sin permiso, ¿no? Eso fue hace unos años, como en 2012, por ahí. Sabían todo lo que ocurría en las casas. Entonces, no quiero decir qué datos puede haber por ahí sueltos, ¿no? Así que, igualmente, en el siglo pasado, en el siglo XX, a finales del siglo XX, todos los que jugaban a los videojuegos, parecía que los niños eran una generación de hechos polvo, que nada más que les gustaba estar en su cuarto encerrado jugando a videojuegos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a partir del 2003, por ahí, 2004, empezaron a expandirse los juegos online. Y ya a partir, como de 2008, 2009, por ahí, ya, en todos lados, ya era juego online, juego online, juego online. ¿Qué ocurrió? Que se socializaron, que eran totalmente sociables. Hay muchas niñas que nunca habrían pensado jugar al FIFA ni a ningún otro tipo de juego. No, al FIFA no. Al FIFA sí. Lo que no hubieran pensado, jugar al fútbol, si no hubiesen estado con el FIFA, ¿vale? Que esos son cosas increíbles. Pero sí, han llegado a jugar al fútbol y cosas de estas porque veían ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que ellos tienen la capacidad de medir todo, porque todo va a través del ordenador, saben cuánto tiempo ha durado el juego. ¿Saben cuánto tiempo ha durado el juego? Si han ganado, si han perdido, incluso si están contentos o no, porque es que se ríen, no sé, cuentan todas las cosas. Y os graban, ¿eh? Es que os graban, es que eso es increíble. Bueno, la cuestión es que a nosotros nos faltan cosas de esas y tenemos que ir buscando pequeños momentos o pequeñas cosas en las que se pueden medir. Bien. ¿Qué cosas podemos medir? Pues bien, hay algunas cosas que se ven como muy sencillas y dicen, igual que tenemos cosas para medir, tenemos que tener también en algunos casos conocimientos resultados. Pero en general, pues lo que se está buscando en los juegos motores es que la educación, por ejemplo, pues que el aprendizaje sea significativo y que tenga, pues no sé, muchísimos más, más, que sea más positivo en cuanto a algunos detalles, incluso cosas que a lo mejor no están relacionadas con los juegos motores. Y normalmente, pues se le da a lo mejor algún conocimiento de resultados así general. Pero tenemos que ir a cosas mucho más puntuales y claras, concretas, para mejorar los juegos motores en cosas claras y concretas. ¿Qué cosas pueden ser? Pues mirad, cuando nosotros tenemos los juegos motores tenemos que partir de algo increíble. Y es que nosotros tenemos un punto de partida, que tenemos un instrumento fantástico que son los juegos motores, en los que se realiza actividad física. Es algo que es fantástico por muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas es fantástico porque los juegos motores son lúdicos. O sea, daros cuenta, estáis jugando algo que os divierte y además os puede servir para evaluar cosas de actividad física, pero también al mismo tiempo eso se puede ir evaluando porque es un juego y que haréis que mejore esa forma de juego. Tenemos, pues, en general, algo a favor en esa evaluación es que tenemos, en general, en el área de educación física, en el área de actividad física, hay una gran motivación por la evaluación y la investigación en general y el desarrollo de la investigación en nuestra área. Entonces, en este apartado, ¿qué cosas hay? Pues, por ejemplo, el diseño de juegos motores que puede ir mejorando a través de los mecanismos, analizar el tiempo de actividad física o otro tipo de cosas en la que vosotros todavía está participando este año. Ya, como es, por ejemplo, lo del estado de flujo, el estado de fluidez, que eran uno de los formularios que os presentábamos al principio de curso con los juegos. Entonces, veis qué juegos son los que están funcionando mejor, peor o por qué, ¿no? Luego os pondré algunos ejemplos de algunas cosillas y os vais a dar cuenta de cómo, si tomas datos, luego te das cuenta que hay alguna evolución en cómo funcionan los juegos que irán hasta a veces inimaginables, ¿no? Bien, lo siguiente, pues, algo fundamental que en esta asignatura creo que tenemos también bastante idea en esto es que podamos realizar los juegos motores y que lo que realizamos en estos juegos motores no solamente pueda servir para nosotros, vosotros que estáis aquí realizando las sesiones, sino que también puedan servir para otras personas que están en otros sitios. ¿Y qué significa eso? Que podemos difundir el conocimiento que se realiza aquí a través de las redes sociales. Pero es que las redes sociales también nos van a valer para evaluar el trabajo, los juegos que se están realizando. ¿Cómo? Si yo subo los juegos y vosotros le dais a like, que hay muy pocos que le dais like a los juegos y ya están subidos los de ayer y los de todas las sesiones anteriores, aunque no les deis vosotros, que estaría bien, los que más os gustan o lo que sea, el tema es que hay, lo ven miles de personas en otros sitios y te das cuenta que dices, este juego, qué bien funciona. Y la gente incluso te hace comentarios diciendo, esta parte me gusta mucho por esto, por esto y por esto. Y te das cuenta que hay algunos juegos que han ido funcionando muy bien y a lo mejor tienen, pues, no sé, 200.000 visitas. Un juego. Dices, ¿cómo puede ser que el juego que jugamos tal día a tal hora tenga tantas visitas? Pues, lo vas analizando y dices, oye, pues, a este juego le gusta a la gente, a este juego le gusta a la gente. Y a lo mejor hace otro que puede ser muy chulo y no le gusta a nadie. O no lo repite nadie porque la gente te dice, yo es que lo estoy haciendo en Tanzania, lo estoy haciendo en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor ese juego, por la razón que sea, no ha llamado tanto la atención. Entonces, tú ya sabes, dices, estos juegos, aparte de que a mis estudiantes aquí en segundo de carrera les pueda gustar, en los colegios, en los institutos, en otros sitios, lo están haciendo en los centros deportivos y les están gustando. Entonces, eso puede ser una forma indirecta de evaluarlo en función de la difusión y cómo repercute a través de las redes sociales. Y luego, ¿cuál será ese resultado? Pues, que podemos tener una herramienta para evaluar los juegos motores desde el diseño de la experiencia de los jugadores e integrar herramientas y métodos conocidos a partir de eso. Igualmente, pues, eso, el resultado es que podamos evaluar íntegramente o de una forma integral el diseño, la evolución, la evaluación y la difusión de esos juegos motores. Eso es algo que es muy interesante. Ves juegos que dices, pues, este juego, por la razón que sea, ha tenido muchísimas incidencias de no sé qué y te sale en el mapa, en YouTube, en Asia. Pero, sin embargo, este, en general, la mayoría, como hablamos aquí en español, le gustan los sudamericanos y son la mayoría de los que lo vean. Pero, bueno, también hay juegos que no necesitan tanto eso y los ven en otras partes del mundo. Bueno, pues, una de las ejemplos de evaluación que ya estáis vosotros haciendo con la planificación es la evaluación a través del tiempo. Entonces, una de las cosas que vosotros ponéis en la planificación del juego motor tradicional y que tenéis que poner en el juego motor 1 es la evaluación de, tenéis que poner primero una planificación y luego, como se queda grabado, podemos analizar cuánto tiempo se ha dedicado a cada parte del juego. Entonces, tenemos una parte de información y esa parte de información es la que se está proporcionando información a los alumnos o se está dedicando a la organización, tanto del material como de los estudiantes. Tenéis que daros cuenta que en muchos casos vosotros no pensáis que tenéis que hacer eso dentro del tiempo del juego. Y es fundamental pensar que en el tiempo del juego tiene que estar todo eso. Igualmente, el tiempo de organización del, bueno, he dicho de información, de organización del material, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante sobre todo es que dediquemos el máximo tiempo posible al tiempo de actividad física o motora, ¿vale? El tiempo de actividad física o motora es muy importante que sea el máximo posible, pero lo que de verdad es importante es el tiempo de actividad física dentro del objetivo, que sería la parte de actividad física que se está cumpliendo el objetivo. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor hemos tenido 30 minutos de actividad física, los que han estado cumpliendo a lo mejor el objetivo solamente ha sido un 17, 11, 12, no lo sé. Pero tiene que ser normalmente menos porque hay partes en las que están realizando a lo mejor recuperación de un ejercicio o están volviendo a un sitio, no están haciendo la actividad que nosotros estamos requiriendo. Y luego también hay un tiempo que es el tiempo imprevisto. Hay cosas que ocurren y que se para el juego porque uno se ha caído al suelo, otras cosas que eso está imprevisto, eso no está planificado. Y entonces vosotros estáis planificando estos tiempos. Tenemos una hoja de Excel en vuestra calceta en la cual, partiendo de esta planificación y en función de lo que luego grabáis en los vídeos, podemos utilizarlo y os saldrán unos graficitos de cuánto tiempo habéis hecho vuestro juego a montar. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es una aplicación que yo estaba haciendo porque es que este es el problema de estos relojes que están muy bonitos, pero ahora ya se pueden hacer de otra forma. Lo hice esto como en el año 2003 o algo así. Y ahora no sé por qué los navegadores ya no quieren utilizar Flash y entonces pues te sale error, yo no sé cuánto. Pero bueno, yo es que en aquella época programaba en Flash y ya está. Y esto es una cosa que estaba haciendo para hacerlo en una aplicación móvil. Pero bueno. ¿Sería un problema si el tiempo de organización fuera mayor que el tiempo de información? No, eso no tiene por qué. La cuestión es que intentes que sea el mínimo. Lo que hay que intentar es que el tiempo de información y el tiempo de organización sea el mínimo. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor cuando tú estás en un centro tienes que organizártelas tú y no tienes personal para que te lleve el material. Y tú eres el que lo llevas, lo traes. Por eso tienes que tenerlo muy organizado y a lo mejor tener en cuenta que necesitas la colaboración de tus estudiantes. Pero en la parte, espérate, se me ha ido la cosa, el tiempo de organización. Sí, pero que en realidad lo que tienes que intentar es que el máximo tiempo sea de actividad física, ¿vale? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que intentar utilizar técnicas que nos faciliten el que vosotros tengáis, por ejemplo, la información. ¿Cómo? El póster. La idea del póster viene de esto, de intentar reducir el tiempo de información. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo no lo estamos haciendo así porque son muchos pósters. Pero luego, por ejemplo, cuando tengáis que hacer vuestro juego motor 1, intentaré mandaros los pósters el día antes para que todos podáis ver el juego el día anterior. ¿Eh? Para no perder el tanto tiempo. Exactamente. Entonces, para que sepáis cómo va el juego. Una técnica que he incluido este año, frente a otros años que no lo hacía así, es que el avatar pueda utilizarse para organizar en los juegos. Entonces, antes, venga, vamos a hacer grupos de 4. Y Marina se junta con un aquel que es amigo suyo, pero no se junta con este. Entonces, aquí hay un grupo de 3, ahí hay un grupo de 2, otro. Dice, corazones, tréboles, picas. Es fácil. Es fácil. Y así lo tienes. Y como todos están de forma proporcional, entonces sabes que hay, en los normales que hay, hasta 9, hasta 9 corazones, hasta 9 diamantes, hasta 9 picas, hasta 9 tréboles. ¿Vale? Hasta 9. Os puedo decir que están ordenados, están ordenados como si estuviesen desordenados, pero están ordenados. O sea, es una historia muy rara de cómo los magos ordenan las cartas de forma que tú crees que están desordenadas. Entonces, también están hechos así los grupos. Y además tenéis una parte del avatar que, bueno, era para poder utilizar, el nombre raro que lleva al final, es para poder utilizarlo en cada grupo. En cada grupo hay una baraja. Exactamente igual. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto es una forma de evaluación que es muy interesante hoy día, que es el tiempo de actividad física. Pero claro, eso se nos queda corto. Se nos queda corto y sobre todo porque hay muchas cosas que hoy se pueden ya valorar. Y que dentro de nada llevaremos una especie de reloj, no se sabe qué, que nos valorará todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos dispositivos que hace unos años nadie pensaría, hace 20 años, si a alguien le dices que vas a tener un aparatillo, que te dice que vas corriendo y luego te sale la foto del sitio y te sale el mapa de dónde has estado corriendo. Eso, se te decían que estás más seguro, loco. Vaya. O sea, antes tenías bastante con que pillar las pulsaciones y bien, ¿no? Bueno, entonces ahora podemos evaluar muchas cosas. Por eso es por lo que estamos haciendo también lo de los pasos, para tener una idea de cuántos pasos realizáis en unas clases de juegos motores. Y también en cada juego cuántos, cuántos pasos hay. Eso es un principio, pero dentro de poco puede haber muchos más, por eso que he dicho, por los wearables, los dispositivos que puedes llevar encima. Y encima, pues suele haber muchas aplicaciones que están relacionadas con ellas dentro de los móviles, ¿no? Y nos pueden ayudar a evaluar los juegos motores, como son, pues, Google Gel o Samsung Gel o otros tipos de aplicaciones que lleváis todos en el móvil. ¿Vas a ver? ¿Eh? Una de esas. Estrabas, sí, sí, sí. A mí me dan muchos premios Estrabas. Dicen, ha hecho yo no sé cuánto tal, ha hecho yo no tal. Eso es muy gracioso. Este fin de semana que me dio a mí, que tenía el récord de haber hecho carrera en una zona, ¿no? Está, está, eso es gracioso. Bien, entonces, por ejemplo, de forma gráfica, eso del tiempo que ocurre, que nosotros decimos, voy a hacer mi juego que va a ser súper divertido en el que se va a hacer mucha actividad física. Y tenemos aquí lo que pensamos, que del juego la mayoría va a ser actividad física. Y que va a ser muy poco tiempo en el que vamos a estar parado. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que todo lo que planificamos al final se queda en muchísimo menos. Nuestro objetivo se queda en que lo que es actividad física es muy poco tiempo y, sin embargo, lo que es estar parado muchísimo. Entonces, es una cosa muy objetiva y lo podéis ver en todos los juegos. Pensáis, no, no, si están corriendo. No, no, están estos esperando a cuando les toca. Por eso hay que evitar los relevos y juegos en los que no hay una participación. Como hemos puesto el ejemplo antes de los de 3 en raya. Hacer formas diferentes. Bien, ahora, estamos con la planificación y presentación, diseño de mecanismos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo eso va a influir en cómo vamos a evaluar los pósters si vosotros vais a incluir diferentes tipos de cosas. Entonces, esta es, os muestro un poco la rúbrica que la vi tiene de ese pasado, pero que veáis que es una cosa muy sencilla en la que yo puedo ir viendo diferentes ítems. Y voy a ir, esta es la del año pasado, que las tenía puestas a 0, 2,5, pero ahora está a 0, 3,3, 6,6, tal, ¿vale? 6,6, 10. Entonces, si vosotros planificáis previamente cómo vais a evaluar el juego, es mucho más fácil que luego a posteriori. Además, le da información a los estudiantes. Y teniendo claro las rúbricas, que no tenéis que volveros locos, sino que es poner criterios, objetivos, de forma sencilla para ir poniendo. Incluso luego, en función de lo que hagan, puedes poner a lo mejor algún comentario, incluso que algunos comentarios puedan aparecer de forma automatizada. Pero, bueno, eso es cómo se funciona utilizando hojas de cálculo, etcétera, ¿vale? Eso es un ejemplo. Yo voy a dar las rúbricas tanto del juego motor tradicional, para el póster, para el documento, como en el juego motor 1. Y también de los malabares, o sea, de todo. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica muchas cosas de estas? Pues, mirad, lo que tenemos que ver cuando nosotros vamos a evaluar un juego, por ejemplo, es qué debilidades y errores he encontrado y cuáles son los que hay que subsanar. Además, cuando vosotros veáis vuestro juego en YouTube grabado, veréis y dices, anda, podéis fallar en esto. Nada más que por visualizarlo. Y de una forma, aunque no sea objetiva con forma de medición, vosotros os vais a dar cuenta, pues, que no estaba funcionando como vosotros queríais. Pues, entonces, ahí podréis encontrar que va a haber algunas debilidades y también algunas amenazas dentro del juego, pues, aspectos claves que si no los corregís para una próxima vez cuando salga el juego, no va a hacer que ese juego funcione perfectamente. Pero también puede haber fortalezas dentro del juego que son todas las partes positivas que vosotros, al visualizar los juegos, podéis potenciar y decir, ah, pues, esta parte que yo pensaba que no iba a funcionar tan bien funciona muy bien y es la que yo creo que debo de poner. Y luego, algunas oportunidades, pues, la detección de posibilidades para la evolución de ese juego. Entonces, tú de pronto hay una parte de un juego que te interesa mucho y dices, anda, pero es que esto puede hacer que este juego evolucione por aquí y sea muy interesante. No solamente para este juego, sino este tipo de mecanismo o de forma de llevar a cabo las dinámicas de este juego, las puedo llevar a otro. Es lo que yo quiero que penséis que, aunque parece un poco abstracto, es la idea que yo quiero que tengáis de cómo actuar con los diferentes juegos cuando estéis realizando los juegos en clases de educación física. O en entrenamiento, etcétera. Y luego, una pequeña cosa sobre la experiencia de los jugadores de cómo funcionan es la siguiente. Esto ya lo habéis hecho vosotros y es una pequeña explicación de cómo funciona el flujo. O sea, el formulario que vosotros habéis estado realizando en relación al estado de flujo es para intentar ver cosas como esto. Y eso se hace de una forma, con un formulario en el que está estandarizado, que es uno de los que os pasaba, en el que se mide si el reto o desafío que os estamos presentando es bajo o es alto. Y luego, en función de si ese desafío es bajo o es alto, tenemos que ver qué habilidades son las que tiene la persona que está realizando ese desafío. Si son, tiene pocas habilidades o tiene muchas habilidades. En función de eso, van a salir unas medidas y entonces nos daremos cuenta que cuando las habilidades son bajas y aunque el reto sea bajo, si esa persona tiene pocas habilidades, aunque el reto sea muy bajo, va a sentir apatía por realizar eso. ¿Por qué? Pues no le atrae. Yo es que no tengo habilidad para eso. Es que ni se lo plantea. Sin embargo, cuando una persona dice, ah, pues a mí eso me parece interesante tal, pero el reto es excesivamente complicado para esa persona, pues le va a crear ansiedad el no poder realizarla de forma adecuada. Pero lo va a intentar, ¿no? Igualmente, lo exagerado, ¿no? El aburrimiento que ocurre en los casos en los que una persona tiene muchísimas habilidades, pero sin embargo, el nivel del reto es muy sencillo para él. Yo he visto en clases de educación física, yendo a un centro que estaba supervisando a profesores, vaya, a los que están haciendo el practicum, en aquel caso estaba en primaria, niños de primaria, niños de 8 o 9 años, ¿cómo estaba el profesor? Una fila de 30 niños, el profesor era el que pasaba el balón, y un niño que tenía que hacer pase de antebraza. Los niños aburridos como caballos de madera. O sea, dos niños, dos, en la fila, intentando hacer mortales atrás, en un suelo de cemento. Allí, venga, hacer mortales atrás, venga, mortales atrás. Dice, a los niños esos estaban aburridos, estaban así, dice, es que no, no puede ser. Tienes que darte cuenta que tienes que cambiar la dinámica, no puedes hacer este tipo de cosas. Si nada más que tienes un balón de voleibol, no sabes, pues no hagas eso, tienes que hacer otra cosa. Entonces, tenemos que verlo. Y lo que tenemos que intentar es que el nivel de reto que se exige en un determinado juego, en una determinada actividad, esté relacionada con el nivel de las habilidades. Eso siempre es muy complejo porque todos son muy diversos y es muy difícil que tengamos el mismo nivel de habilidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien, igualmente, otro que hemos estado viendo, que son en relación con las emociones, pues también era para saber qué juegos, qué determinadas emociones, si eran tristes, muy tristes, menos tristes, alegres, más alegres, o pasaba inadvertido los diferentes juegos que hemos estado realizando. Así, por ejemplo, el año pasado empecé realizando el juego este que quiero que evolucione porque me parece muy instructivo el de las emergencias, y preguntamos algunas cosas, pues si os gustaban o no os gustaban algunas cosas de esto. Este año también lo hemos hecho así. Y curiosamente, no tengo todavía los datos, pero estoy segurísimo que va a haber uno de estos puntos, de puñetera casualidad, que va a haber cambiado mucho. Que tiene que haber cambiado bastante. Uno, primero el de la epidemia, el año pasado estábamos también con la idea, así que sí la epidemia, pero el del terremoto ha cambiado seguro. El del terremoto ha cambiado seguro y os aseguro que no he provocado yo que cambie esto. Eso seguro que ha tenido que cambiar y que sea algo diferente. Así, pues igualmente en otro tipo de cosas, bueno, pues en la experiencia de los jugadores, pues esto es el formulario de ese, ¿no? Que en el que pedíamos diferentes cosas, que tampoco es muy importante en sí, pero bueno, pues que si considera esto, cada uno tiene una opinión diferente y lo importante que quiero que saquéis de esto es que no todas las preguntas están respondidas de la misma forma. Y si ayuda a que vosotros, si ayuda esto, a que vosotros os deis cuenta que genera conocimiento el saber cómo lo han vivenciado cada uno de los estudiantes, este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces se pueden hacer formularios para cada uno de los juegos que vosotros hacéis y con formularios, pues subir información, tener información. No hay a lo mejor que poner excesivos formularios, pero bueno, esto es una idea para que lo tuvieseis en cuenta. Es solamente una cosa así genérica. Y también os quiero presentar aquí, pues eso, que también vamos a pasaros formularios para conocer cómo son los juegos y qué tipo de emociones, perdón, qué tipo de emociones, no. Sí, qué tipo de emociones también, ¿no? Pero qué tipo de perfiles de jugadores son los que, a los que vosotros hacéis los juegos. Porque en función de cómo vosotros diseñéis y planifiquéis los juegos, van a estar orientadas hacia los diferentes tipos de jugadores o de perfiles de jugadores en función de los mecanismos que utilicéis. Si van a ser jugadores, si van a ser disruptores, si van a ser triunfadores, socializadores, artistas, etcétera, ¿vale? Y todo esto es para ver algo que sí se analiza, que todo eso que se analiza, que os he comentado antes en los videojuegos, es el tema de la jugabilidad. ¿Y la jugabilidad qué es? Pues bueno, pues la jugabilidad tiene diferentes apartados y la jugabilidad dentro de los videojuegos yo la quiero ir adaptando y poco a poco iré metiendo cosas para intentar evaluar los juegos motores igual que se evalúan los videojuegos. Entonces, la jugabilidad la evalúan en los videojuegos y yo estoy intentando adaptarla por su efectividad. Y la efectividad está relacionada con si se completa el juego o no, la estructuración del juego, si ha sido eficiente el juego, ese juego ha sido eficiente en función del aprendizaje, entrenamiento o de la inmersión. El aprendizaje, entrenamiento está relacionado con el conocimiento del juego, la motricidad y habilidades que se desarrollan, la dificultad, la frustración que puede provocar el juego, la velocidad con la que se desarrolla el juego y el descubrimiento que hay dentro del juego. Igualmente, la inmersión, que es la otra dimensión dentro de la eficiencia, está relacionada con la conciencia que tienen los jugadores dentro del juego, la concentración que tienen en ese juego, el realismo que puede transmitir ese juego, las destrezas que se desarrollan en el juego y también la proximidad sociocultural. Hay algunos juegos que por la proximidad sociocultural, pues pueden ser más cercanos a ti frente a otros. Y luego la tercera parte de estas tres, efectividad, eficiencia y satisfacción, esta es la satisfacción, es de verdad la que al final en general suele importar más. Aunque sea muy importante para nosotros la parte de motricidad y habilidades, etcétera, son muy importantes cuál es el sabor de boca que se nos queda realizar el juego al final. O sea, la parte de satisfacción que está relacionada con la satisfacción del juego, la motivación proporcionada en el juego, la emoción y la socialización, las emociones que se producen y la socialización. Entonces, ahí tenemos como dentro de la satisfacción estará la diversión, el placer, el atractivo en el juego, dentro de la motivación está la activación, la curiosidad, la automejora dentro del juego, la diversidad que nosotros vemos dentro del juego que nos atrae. En la emoción están las diferentes reacciones que nosotros tenemos a nivel emocional, las conductas que desarrollamos dentro del juego y la atracción sensorial que nos produce este juego. Igualmente, en la socialización está constituida también por la percepción social, la conciencia de grupo, la implicación personal dentro del juego, el compartir cosas dentro del juego, la comunicación y la interacción. Una de las cosas más importantes que ocurren en los juegos motores, que eso yo lo he repetido muchas veces, es la socialización. Es que vosotros, vosotros, caray o no, sois diferentes a otras carreras. En otras carreras, ninguno de vosotros ha cogido a un compañero del pie, de la extra, lo ha boleado, lo ha tirado. Aquí habéis hecho de todo, o sea, habéis hecho la croqueta encima de vuestros compañeros, o sea, cosas de estas que dices, en otro lado, lo ves desde fuera y dices, esto es una cosa realista. Bueno, pues esa es nuestra carrera y esas son las cosas importantes que tenemos que coger positivas en nuestros juegos porque ayuda mucho el contacto y otro tipo de cosas para la socialización. Esto sería, en total, la jugabilidad. Esta parte estaría relacionada con el proceso producto del juego y esta parte estaría relacionada con el jugador y esta parte con el grupo en cuanto a las diferentes dimensiones para evaluar. Hay algunas que empezar a evaluar, como las emociones, y poco a poco, pues hay que ir viendo qué cosas se pueden ir implementando más. Todo está dentro de una forma de ISO, de evaluación y tal, pero bueno, de evaluación de la calidad. Y solamente mostraros que cuando hagamos la evaluación, acabo en dos minutos, cuando hagamos la evaluación de los perfiles de los jugadores y de los perfiles de los juegos en función de cómo los habéis jugado vosotros, luego acabará o acabaremos viendo qué tipo de juegos habéis hecho en función de la satisfacción, aprendizaje, entrenamiento, efectividad, inmersión, motivación, emoción y socialización, en función de los atributos que están dentro del juego de intrínsecos, la mecánica, la interactiva, la creativa, la personalidad social. Eso está integrado todo en un formulario que luego os pasaré y veremos y si lo podemos hacer de los juegos en general. Pero si lo hiciésemos de cada uno de los juegos, veríamos que cada juego, pues a lo mejor algunos tienen un aspecto social más debilitado, el personal más reforzado. Veríamos en general cómo se comporta cada uno de los juegos y dices, pues este juego es más socializador, en este hay más aprendizaje, entrenamiento, este hay mucha inmersión o menos efectividad. Y aquí está una muestra de cómo sería la relación de la jugabilidad intrínseca en relación con el juego, porque la jugabilidad intrínseca está gestionada por la jugabilidad mecánica, las mecánicas que introducís dentro del juego y esa jugabilidad mecánica está condicionada por la jugabilidad creativa y esa jugabilidad creativa está percibida por los jugadores por una jugabilidad interactiva como ellos están jugando y cómo interactúan con el juego y eso sería la jugabilidad personal y juegan con otros jugadores y esa sería la jugabilidad social y todo esto sería la jugabilidad en general. ¿De acuerdo? Que yo creo que ha quedado bien la transparencia. Y estas son las referencias y daros las gracias por la sesión y si tenéis alguna pregunta la podéis hacer ahora o en cualquier otro momento y muchas gracias por todo. Hasta el próximo día. Vamos a ver. Ya está. Fue.